El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece diversas opciones y facilidades de financiamiento de hasta el 100% para que las familias de todos los sectores de la población puedan hacer realidad su objetivo de adquirir una vivienda propia, con condiciones muy atractivas, accesibles y estables durante la Expo Construcción y Vivienda 2022. Cabe recalcar que las atractivas ofertas del BP también estarán disponibles en todas sus oficinas comerciales en el país, incluida la que se encuentra aquí en Pérez Celedón, y que se mantendrán vigentes hasta el 31 de octubre del 2022 o hasta agotar existencias, permitiendo a los ciudadanos acceder a estas ventajas sin tener que movilizarse hasta el campo ferial. El Banco Popular pone a disposición importantes ofertas en sus diferentes líneas de financiamiento para vivienda, tanto en colones como en dólares, con montos de hasta 350 mil dólares o su equivalente en colones, y plazos de hasta 360 meses, o sea 30 años. Además, según sea la necesidad y el tipo de crédito que la persona adquiera, mantendrá una gama de opciones de tasas escalonadas, referenciadas y fijas. Las personas podrán acceder a financiamiento para compra de vivienda, lote, construcción, hacer reparaciones o ampliaciones, mejorar su liquidez al cancelar deudas hipotecarias que tienen con otros bancos, así como adquirir bienes propiedad del banco con excelentes descuentos y hasta financiar el menaje o tecnologías favorables para el medio ambiente, como paneles solares o calentadores de agua junto a la casa. Para esta ocasión, el BP ha dispuesto condiciones especiales para su mayoría de líneas de crédito en vivienda, sobresaliendo los beneficios de su programa BP Combo, que permite a los clientes e interesados acceder a mejores condiciones al adquirir un paquete especial de productos y servicios.